Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán En Morelia, Michoacán se realizó un simulacro de accidente carretero con múltiples víctimas Para demostrar que mediante el mando unificado y el trabajo en equipo Se puede lograr una reacción eficaz El objetivo de esto es establecer una coordinación ideal Entre todos los servicios de emergencia que participamos Entre el C4, por corporaciones de seguridad pública Y sobre todo los cuerpos de emergencia Y también el sector salud El simulacro consistió en un supuesto choque De un autobús de pasajeros con una pipa de combustible Y dos automóviles compactos Con 32 personas lesionadas Y un fallecido Los accidentes con autobuses de pasajeros regularmente presentan escenarios como el simulado Es un escenario que vemos frecuentemente en las carreteras en todo el país No solamente en Michoacán, sino en todo el país En el cual va a ser la presencia de una unidad aérea Con un despliegue de fuerza y energía, los participantes demostraron que la coordinación eficiente y oportuna facilita la respuesta para atender los casos urgentes Que todos tengamos el mismo lenguaje, nos podamos entender cómo vamos a actuar cuando interactúan varias corporaciones Participaron más de 100 voluntarios, policías, bomberos, paramédicos y personal de las distintas instituciones en aras de demostrar la eficacia del protocolo de actuación Nos pueden dar un gran mensaje, los norueganos y los michoacanos estamos seguros, estamos protegidos Tenemos instituciones al servicio de todos Según el parte informativo, en el simulacro participaron 10 unidades de bomberos, 2 ambulancias, 2 patrullas y 4 integrantes de la Policía Federal Un helicóptero, 45 elementos de la Cruz Roja y 20 de protección civil Para Cuasar TV, Fátima Miranda Gracias por ver el video